La primera dama de República Dominicana, Raquel Arbaje, ha caído en la trampa de UNICEF. Nosotros le indicamos a ella, o le habíamos dicho, señora, es cuestionable, es un error que usted diga, aquí no hacemos eso, refiriéndose al tema de deportar a su país a niños que vienen de la nación de al lado, los vecinos como cariñosamente yo les digo a ellos, porque decir aquí no hacemos eso es cerrarnos la puerta a un derecho que nos asiste como nación, que es simplemente expulsar a toda aquella persona que se sienta no es grata acá. Y yo sé que esto puede sonar duro, pero es la realidad. Alguien tiene que decirlo sin pelos en la lengua. No me va usted a decir a mí que se va a sentir a gusto y tranquilo sabiendo que en su país, en donde no se suele incinerar a una persona como fruto de una falta de acuerdo en la cual inmediatamente usted va a lo violento, como hacen allá, y así otras tantas cosas. Usted, si dice que en nombre del humanitarismo eso no le importa, usted me está mintiendo a mí. Pero bueno, ella acordó con UNICEF y aquí es donde comienza el error. Oigan para que comprendan dónde es que la primera dama Raquel Arbaje cae en la trampa. Voy a hablar con UNICEF para que me aclaren y me digan ese tema de los 1,800 niños que fueron inhumanamente separados de sus familiares. Oigan dónde comienza el error. Primera dama, yo sé que usted lo hizo queriendo ayudar a su esposo. Y sé de hecho que usted lo hizo con muy buenas intenciones. He dicho en otras ocasiones que usted ve a Raquel Arbaje y la impronta que le queda es la de un ser humano en cuyo seno no anida la maldad. Pero, primera dama, mire, ese dato de los 1,800 niños que dice UNICEF, se supone que quien tiene que tener ese dato es el Estado. Oiga bien, usted no tiene que ir a aclarar nada a UNICEF, porque esa deportación no la hizo un organismo del sector privado. Esa deportación que ellos hablan no la hizo una ONG, no la hizo un movimiento civil. Esa deportación la hizo el Estado a través del Departamento o la Dirección General de Migración. Por lo tanto, a usted lo que le compete, y con esto no estoy dándole órdenes, espero que sepa interpretarme bien, ¿eh? A usted lo que le compete es ir al Ministerio, perdón, a la Dirección General de Migración a verificar eso. No es ni siquiera con UNICEF, porque UNICEF no organizó una deportación. Pero además, y aquí es donde, con lo que voy a decir, se le cae la trama a UNICEF y se revela la mentira. Ahora, ¿de qué manera UNICEF constató eso? Si todo el mundo sabe, en todo el planeta, que los nacionales de la vecina nación no tienen documentos. Señores, si no tienen documentación, ¿cómo? Yo sé que esto hasta parece una tautología, pero compréndame a mí, si los nacionales de la vecina nación no tienen documentación, ¿cómo UNICEF puede constatar que fueron 1,800 niños de donde UNICEF obtuvo el dato que no fuese de la Dirección General de Migración? ¿Y por qué Raquel Arbaje tuvo que ir allí a aclarar qué? Señores, ella fue allí porque ese dato no estaba en el Ministerio, perdón, otra vez, Dirección de Migración, compréndanme. No existe un punto de origen objetivo en el cual se pueda determinar que ese dato salió de ahí. En todo caso, en todo caso, usted, donde tenía que ir, era al Ministerio, a la Dirección General de Migración. Caramba, Dirección General de Migración, Primera Dama. Y si ahí no había dato de eso, ¿sabe qué? Usted podía estar totalmente segura de que eso era falso y podía estar totalmente segura de que eso era falso porque el único organismo que está deportando es la Dirección General de Migración. Y si ellos no tienen ese dato, ¿de dónde rayos lo va a sacar UNICEF? Mire mi cara de indignación, porque yo no puedo creer, Primera Dama, que quienes manejan el poder en mi país tienen menos lucidez que yo. Lo que yo le acabo de revelar aquí, producción, acompáñame en esta lógica, es algo elemental. Dime, voy a consultar, porque no hay algo que yo en mi integridad intelectual deteste más que sobreestimarme. O sea, sobreestimando a lo que voy. Oye lo que yo digo. Si ella va, supuestamente, va a aclarar con UNICEF el tema ese de los 1.800 niños. Yo me digo, pero ¿quién fue quien deportó a esos niños según UNICEF? Me dice al sentido común a mí que quien deportó a esos niños fue la Dirección General de Migración. Por lo tanto, donde ella tiene que ir primero es a migración. Y si en migración esos datos no están, incluso si los escondieron, entonces ya se cae la trama. Si en la Dirección General de Migración no hay datos de eso, se revela que lo que dice UNICEF hizo facto, es falso, porque ¿de dónde rayos UNICEF sacó esa contabilidad? Me pregunto yo. Entonces, ¿estoy equivocado yo? No, no, usted no está equivocado, caballero. Entonces, primera dama, yo no quiero sentirme que soy más inteligente que usted ni que el presidente. No es el caso. Al contrario, me gusta rodearme de gente más brillante que yo. Y cuando yo siento que se cometen ese tipo de torpezas, entonces yo cuestiono intelectualmente a quién me dirige a mí. Entonces, yo aquí acabo de hacer un ejercicio de sentido común. Pero hay más. Esto no se acaba ahí. Esto no se acaba ahí. Siéntese que ahora es que viene lo bueno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que nosotros tenemos que ir con UNICEF a consensuar un protocolo de deportación? Yo lo leí. En síntesis, para economizarle tiempo a usted, ese protocolo que se va a consensuar se traduce en que el imperativo a tomar en cuenta es el bienestar del niño. Y yo me dije, oh, interesante, el bienestar del niño. ¿Pero qué niño? Tiene que ser del niño dominicano. Y aquí una vez más yo voy a parecer insensible. No, señores. Insensible es usted ante su país, que es República Dominicana, si cae en esa burda manipulación. Porque ese niño, entre comillas, indefenso que usted está viendo hoy, es el adulto que mañana va a rechazar la dominicanidad. Ese niño indefenso que usted está viendo ahí hoy, es un niño que fue expulsado de su país por su propia gente. Porque sus padres tuvieron que salir de allí porque sus congéneres, sus pares, sus semejantes, prefirieron vivir en un estado constante de barbarie. Antes que garantizar una condición mínima de dignidad de cara a ellos mismos. El cuento aquel de que esa nación es pobre por la explotación de Canadá, de Francia y de Estados Unidos, se cae en el hecho de que hoy día el actual clima de desasosiego que se vive, ¿quién se lo provocó? Señores, se lo provocaron ellos mismos. Es una verdad que a muchos pro-humanitaristas, digamos, les ha de causar mucho dolor. Hoy en día no es sostenible la versión del Haití victimizado por el tema aquel de que fue ultrajado por las potencias. Porque el desorden que tienen hoy allí está compuesto de políticos, bandoleros y empresarios indolentes. Entonces, no pueden recriminarle a ningún país del mundo, señores. Este tema no se lo pueden recriminar porque el culpable de esa situación actual son ellos mismos. Entonces, aquí voy. Un protocolo consensuado con UNICEF. Miren mi cara de como de what? Y desde cuándo UNICEF tiene que ver con migración? ¿Usted cree acaso que UNICEF en otros países del mundo, en otros países del mundo, está metiéndose en el tema de la migración? Señores, el tema migratorio le compete única y exclusivamente al país en cuestión, al país que recibe. Y en todo caso, si se iba a hacer un protocolo, ese protocolo tenía que hacerlo en caso de la primera dama con la dirección de migración. No con UNICEF, que es un organismo externo y ajeno a nosotros. Pero aquí yo vengo con la perla. Oigan esto, oigan, para que se caigan para atrás. Si se está en un proceso de deportación y el niño no se puede constatar que está con sus padres, no se le puede deportar. Es un protocolo que se consensuó con UNICEF. Miren, miren mi expresión. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Eso significa que si viene migración y hay un niño que está con una fémina que se presupone su madre y que en efecto es su madre, esta podrá decir perfectamente, ese niño no es mío. Ese niño anda por ahí, no sabemos dónde están sus padres y al niño no se lo pueden llevar. Eso es absurdo. Lo otro, viene lo otro. Que hay que ubicar a sus familiares para llevarlo donde están sus familiares. A usted le parece que República Dominicana tiene conocimiento de dónde están los familiares de un niño, qué sé yo. O sea, cuando en Haití sabemos que no existe ni siquiera documentación. ¿Se ha podido acaso atrapar a Blanque, el bárbaro aquel que arrebató la existencia al tío de Soto Jiménez y dos amigos, a su esposa y un amigo de él? ¿Por qué no se le ha podido capturar? Porque no hay documentos que permitan una trazabilidad. ¿Cree usted que esos niños tienen documentos? ¿Cree usted acaso que las autoridades dominicanas podrán establecer dónde están sus padres? Por supuesto que no. Y ante una situación así, ¿qué es lo que hace cualquier estado del mundo? Se evoca al principio de eficiencia. ¿Y qué dicta el principio de eficiencia? Bueno, nos vamos ahora a salir a buscar a los padres de este muchacho. Si la labor de nosotros es deportar a todo indocumentado, lo más eficiente es deportar al niño. Señores, abran los ojos. Abran los ojos. Es lo que dije al principio. Ese infante que usted ve ahí va a crecer. Y es el adulto que mañana aspirará a arrebatarnos lo único que tenemos. Es un absurdo esto en lo que se acaba de comprometer la primera dama. Yo prefiero pensar, señores. Oigan bien. Prefiero pensar que la primera dama fue enviada por el presidente a decirle que sí a todo eso. Y en la práctica seguir con las deportaciones siempre y cuando se trate de ciudadanos de la vecina nación indocumentados. Porque, por difícil que parezca, hay unos cuantos miles que sí están documentados. Y no pueden pagar justos por pecadores. Entonces, yo quisiera pensar que nuestra primera dama se hizo la más dominicana. Y dijo, sí, 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 sí. Pero al final del día, vamos a continuar con lo que se supone que estamos obligados a hacer. Que es no ceder a la barbarie. Porque en un fragmento territorial, en donde yo veo que hay personas que incineran a otras. No sé si viste el video a la anciana que la incineraron. O sea, usted sabe lo que significa agarrar a una anciana e incinerarla. Eso transgrede todos los filtros de humanidad. Me explico. Primero, se trata de una persona vulnerable porque es una anciana. Segundo, es una persona doblemente vulnerable porque es una fémina. Y tercero, y este es el filtro último, esa persona estaba totalmente indefensa. Y aún así le dieron para allá. Pero un cuarto filtro, para que usted vea si ahí hay, digamos, algún sentido de humanismo o no, que se ponen a bailar y a celebrarlo. En torno, en torno al cuerpo inerte calcinado. Por eso, ni siquiera la Unión Africana, y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y ese dato lo dimos aquí. Ni la Unión Africana los quiso aceptar. Lote Don tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el Agarra 4 de Lote Don. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. O sea, vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lote Don. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente, que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de Viaja Tools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. Viaja Tools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de dos millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro, más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa.